¿Para qué amar si mañana nuestra ilusión será rusa? Nuestra ilusión se derrumba y al toque de una campana todo termina en la rumba. Y al toque de una campana todo termina en la rumba. ¿Para qué amar si mañana nuestra ilusión se derrumba? ¿Para qué amar si mañana nuestra ilusión se derrumba? ¿Para qué amar si mañana nuestra ilusión se derrumba? ¿Para qué amar si mañana nuestra ilusión se derrumba? ¿Para qué amar si mañana nuestra ilusión se derrumba? ¿Para qué amar si mañana nuestra ilusión se derrumba? Amor que de mí te aleja, ¿a dónde irás a parar? ¿A dónde irás a parar? ¿A dónde irás a encontrar otro amor como el que dejas? Amor que de mí te aleja, ¿a dónde irás a parar? Amor que de mí te aleja, ¿a dónde irás a parar? Amor que de mí te aleja, ¿a dónde irás a parar? ¡Gracias!